Con el permiso de la mesa directiva, buenas tardes compañeros diputados, compañeras diputadas, público que nos acompaña y en los medios que nos siguen a través de las distintas redes sociales. Antes que nada, es de vital importancia discutir sobre la actual problemática que aqueja las playas de nuestro Estado, ya que como bien sabemos, estas se han visto afectadas por grandes arribazones de sargazo, las cuales ponen en peligro el delicado ecosistema de la región y sus habitantes, ya que esta alga afecta de manera directa a la salud de las personas que se encuentran en contacto con esta, ya que produce en el ser humano irritaciones en la piel y padecimiento de las vías respiratorias. Asimismo, la descomposición de dicha alga provoca muerte en la flora y fauna marina, además de que va en detrimento del atractivo visual de las aguas de estas playas. Por lo cual, como Presidenta de la Comisión de Salud de esta Honorable Decimoquinta Legislatura del Congreso del Estado de Quintana Roo, tengo a bien presentar la iniciativa, proyecto de decreto, por la que se adicionan diversos capítulos, tanto a la Ley para la Prevención y la Gestión Integral de Residuos del Estado de Quintana Roo, como a la Ley de Equilibrio Ecológico y la Protección al Medio Ambiente del Estado de Quintana Roo, la cual establecerá un marco jurídico a través del cual se establezcan los lineamientos necesarios para llevar a cabo una correcta recolección, traslado y disposición de este residuo orgánico que arriba a nuestras playas. Es de suma importancia recalcar que de todas las instituciones dedicadas a tratar el fenómeno del sargazo y de todas las reuniones, de todos los comités, de todas las asambleas, pues en realidad no ha pasado de ahí. Sabemos perfectamente que la manera de cómo poder manejar el sargazo ya ha sido presentada en muchas diferentes ocasiones y muchas asambleas desde hace más de tres años y nadie ha tomado la solución que ya está presentada. Los científicos, los biólogos, los oceanógrafos, maestros en biología integral, en residuos, etcétera, 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 han presentado una infinidad de soluciones, pero nadie al parecer quiere poner realmente esa solución. La han tenido en sus manos y siguen con reunititis, con comititis y con todo lo que tenga que ver con perder el tiempo. La solución ya está, ya la presentamos, por eso está la iniciativa que junto con mi compañero, el diputado Carlos Mario y una servidora, queremos presentar y estamos presentando en este momento porque ya tiene que ser una ley, si nadie quiere manejar el sargazo como un problema de salud tanto para el medio ambiente como para los pobladores y para el turismo, para la economía, entonces pues presentamos esta iniciativa para que se obligue por medio de la ley a que dejen de hacer sus reunititis y sus comititis y se apeguen ya a la solución. Es cuanto, diputada presidenta.